La congresista de Fuerzas Populares se encuentra esta mañana con nosotros para discutir varios temas que están en agenda. Y el primero es este enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, entre la congresista Jenny Vilcatoma y el congresista Osías Ramírez por este proyecto de ley en el que, y ahí si hay consenso entre todos, hay que crear una procuraduría general. En el caso de Osías Ramírez es solo anticorrupción y en el caso de Jenny Vilcatoma el proyecto de ley que decía que era una procuraduría general. Finalmente Osías Ramírez ha dado un paso atrás. Pero esto no suele pasar en una bancada como Fuerza Popular. ¿Qué pasó ahí? ¿Una descoordinación? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Muy buenos días. Y aquí sí aclarar que nosotros no hemos tenido ningún enfrentamiento. Creo que este rumor se originó a raíz de dos proyectos de ley. Pero yo quisiera remontarme de repente al plan de gobierno de Fuerza Popular. Esta propuesta nació en el plan de gobierno de Fuerza Popular en el cual participó Jenny Vilcatoma. Y nosotros hablábamos de una procuraduría independiente, alejada del poder político, cuya designación también recayerá en un Consejo Nacional de la Magistratura distinto al que tenemos actualmente. Entonces creo que los proyectos en sí de las diferentes bancadas se vienen complementando. El proyecto del congresista Osías Ramírez sí tenía una diferencia porque trataba de impulsar que la Procuraduría Anticorrupción vaya a la Contraloría y las otras procuradurías se mantengan en un esquema distinto. Nosotros hemos entendido que la totalidad de aquellos que defienden los intereses del Estado tienen que estar alejados del poder político. Y como cada caso los congresistas sustentamos ante nuestra bancada los proyectos y los discutimos, porque es lógico, somos 73, ahí es donde hemos encontrado el consenso de apoyar el proyecto de Jenny Vilcatoma que conversa mucho más con el plan de gobierno de Fuerza Popular. Entonces el congresista Ramírez se mandó solo, por decirlo de alguna manera, porque el rumor también señalaba que lo que estaba buscando era más bien ayudar a su hermano justamente separando el tema de las Procuradurías porque se le venía investigando justamente en esta entidad. No, yo creo que ese es un rumor malintencionado porque quienes conocemos el aparato de defensa del Estado sabemos muy bien que independientemente de a quien pertenezca esta Procuraduría, sea al Ministerio de Justicia o sea a la Contraloría, como era la propuesta de Osías, igual va a haber una defensa judicial, valga la redundancia. Entonces los cánones de defensa judicial están definidos en la ley. No es que porque pertenezca a un sector o a otro se va a debilitar la función del Procurador. Lo que nosotros buscamos con la Procuraduría Independiente es que esta Procuraduría se aleje del poder político para evitar justamente los casos como el de Jenny Vilcatoma o de Julia Príncipe donde se les despidió sin mayor expresión de causa. No es un cargo de confianza, es lo que queremos que entienda la ciudadanía, sino que estas personas, como defienden los intereses del Estado peruano, tienen que tener autonomía. El gran debate va a ser quién elige a ese Procurador porque tal cual está el Consejo Nacional de la Magistratura, pues no hay plena confianza. Claro, yo creo que esa va a ser una reforma indispensable en este Congreso. Ya hay ciertos consensos, hay algunos proyectos de ley presentados por otras bancadas orientados a reconformar el Consejo, sobre todo quienes lo integran o los organismos que están representados dentro del Consejo. Hay muchas críticas respecto de los representantes de los colegios profesionales que no tendrían una formación orientada al ámbito jurídico y que les impediría merituar las capacidades de los consejeros. Creo que finalmente esta es una discusión que no se va a prolongar mucho, la vamos a tener que ver urgentemente, para así poder contar con los mejores funcionarios y jueces también. Otro tema que se ha definido el día de ayer es que finalmente el Ejecutivo regresó sobre sus pasos y ha decidido incluir como parte del paquete para solicitar las facultades legislativas el tema de la reducción del IGB. Primero dijeron que sí, después dijeron que no, que esto tendría que ir por vía separada y ahora otra vez lo vuelven a meter en el paquete. ¿Esto qué significa para Fuerza Popular? Para nosotros en primer lugar es una muestra clarísima de improvisación. Yo lo he dicho, veo una desconexión entre el equipo de plan de gobierno que el tema del IGB era una de sus propuestas bandera y el gabinete de ministros. Incluso el presidente del Consejo de Ministros y el propio presidente de la República han señalado que estas medidas por tener un carácter tributario debieran arrancar a partir del año 2017 por el periodo anual que tienen las cargas tributarias. En el caso de Peruanos por el Cambio, esta improvisación se traduce en estas marchas y contramarchas y finalmente Fuerza Popular ya analizó este tema durante la campaña y hemos pedido también a nuestros miembros del plan de gobierno que siguen trabajando, a los expertos, que puedan de repente conocer con mayor detalle. En mi caso particular, que coordiné los equipos técnicos, no existe evidencia técnica o académica que demuestre que la reducción de un punto del IGB genere informalidad, que es el sustento que le está dando el Ejecutivo. De repente, para que la gente me entienda mejor, nosotros no podemos pretender que bajando un punto del IGB inmediatamente la gente, sobre todo los micro, pequeños empresarios, se van a formalizar. El mismo Zaval ha dicho que esto va a llevar tiempo. Y el segundo tema, si me permites, es justamente el contexto internacional. Tomar una medida que es arriesgada, como la han calificado muchos de los economistas peruanos, es una medida arriesgada en el contexto que nos encontramos, con un déficit presupuestal galopante, con una coyuntura internacional adversa, con el tema del FED en Estados Unidos. Entonces, son medidas que podrían significar una seria afectación a nuestra economía y que creemos que el Ejecutivo debe merituar de mejor manera. ¿Eso qué significa entonces? Que Fuerza Popular no va a aceptar el pedido específicamente en ese tema, de reducir un 1% el IGB. Como ha sido planteado en la campaña, que entiendo es la propuesta original, no, y es mi posición personal, lo vamos a llevar a una discusión más técnica, académica, al interior de la bancada, pero también quisiéramos saber los pormenores, porque vamos a tener metas de recaudación. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan B si esto falla? Entonces, creo que el paquete completo, que no lo conocemos porque todavía no ha sido remitido, estamos dispuestos, como siempre, a escuchar, y si el Ejecutivo nos convence que tiene medidas atenuantes para una eventual crisis económica, o que se va a poner metas mínimas de recaudación, podríamos evaluarlo nuevamente. Hay un tema que también involucra a Fuerza Popular y es el tema de los diezmos, este porcentaje que los congresistas de su sueldo dan para financiar la campaña política del próximo candidato a la presidencia, en el caso de Fuerza Popular es Keiko Fujimori. Se criticó esto en su momento, pero ahora vemos que Fuerza Popular también está haciendo lo mismo, también, perdón, Frente Amplio, así es, está haciendo lo mismo. Entonces, esto de alguna manera nos indica que es una práctica democrática y que en teoría no había nada que criticar. ¿Ustedes cómo lo ven? Mire, nosotros, y en su momento lo dijimos, el tema de financiamiento de partidos políticos es un tema que hay que sincerar, y ahí la reforma electoral es urgente. Nosotros tenemos que transparentar y sincerar el financiamiento de partidos políticos. En el caso de Fuerza Popular, nosotros damos una cuota para mantener el partido. Nosotros tenemos una estructura donde hay asesores, donde hay personal administrativo que trabaja en el partido, y eso lo financiamos los congresistas que hoy estamos. Es un pequeño aporte que hacemos, y aparte de los otros temas que nosotros generamos. Pero lo que sí me pareció extraño es que un movimiento como Frente Amplio, que criticó mucho esta medida, que se dedicó a cuestionar la labor exitosa que ha tenido Keiko Fujimori como presidenta del Partido Fuerza Popular, y que nos ha dado réditos, hoy pretenda hacer lo mismo y decir que es otra figura. Es la misma figura, se trata de financiar actividades propias del partido, y creo que no le hace bien al país tratar de maquillar esta figura cuando deberían sincerarla. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta son los resultados. Yo creo que la señora Verónica Mendoza tiene que ponerse a trabajar, así como exigió en su momento que Keiko Fujimori trabaje, hoy su partido debe exigirle resultados. ¿Qué trabajo que trabajo político es algo de 24 horas los 7 días de la semana? Efectivamente. Yo he tenido oportunidad de ver la campaña, que viajó muchísimo, es la persona quizás que más conoce el país, entonces ahora Frente Amplio tiene que voltear y exigirle también a la señora Mendoza resultados. Y sería interesante verlo, porque todavía hay 5 años de diferencia. Y nos hace bien como democracia que empezamos a sincerar los temas. Yo creo que antes de criticar estamos para construir y para generar un consenso que ya hay mínimo de que este tema de financiamiento de partidos políticos, el tema de democracia interna, tiene que ser parte de la agenda electoral que vamos a discutir. Pero justamente hay que chocó un poco con el tema de democracia interna, porque finalmente se está manteniendo, entre comillas, o se le está dando los recursos económicos a una persona que es una candidata natural, pero hay que pasar por un proceso de democracia interna. En ese sentido, es como que la democracia interna es un saludo a la bandera. En nuestro caso, nosotros financiamos las actividades del partido, que como te digo, incluye las remuneraciones a los asesores, al personal administrativo, y a nuestra lideresa, la presidenta del partido. ¿Qué es la banda? ¿Dónde está? Está en Lima. ¿Pero qué está haciendo en estos días? ¿Por qué no la vemos en escena política? Ahorita estamos bien dedicados a analizar los temas que han venido del Ejecutivo, la investidura, los temas de delegación, y las propuestas del plan de gobierno que vamos a ejecutar. Ella participa todos los martes en nuestras reuniones, no tuvimos este martes porque fue feriado, pero tiene una relación muy estrecha, y segundo, que es un tema que lo hemos conversado al interior del partido, es el fortalecimiento del partido con Miras al 2018. Antes de terminar en la entrevista, hoy se van a discutir en el Congreso los pedidos para investigar a Nadine Heredia y al expresidente Ollanta Humala. Ustedes están proponiendo tres o cuatro comisiones, que hay un abanico de asuntos que hay que investigar, por cierto, pero ¿cuáles son los puntuales? Porque podría suceder que se hablen de muchos temas, como la mega comisión, cuando investigaba a Alan García, y finalmente quedó en nada. ¿En qué se van a centrar ustedes? Nosotros hemos acordado, como bancada, que sean las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización, la que analice los hechos irregulares que se vienen investigando. No somos partidarios de las megas comisiones, primero, porque hemos podido analizar que se ha gastado muchísimo dinero, más de 20 millones en un caso, y segundo, porque como tú lo señalas, no ha habido la posibilidad de tener resultados concretos. En cambio, lo que hemos pedido es facultades especiales en la Comisión de Fiscalización, y quizá en otra, respecto, por ejemplo, de compras estatales, toda la compra de armamentos. Segundo, esta flagrante, y creo que ya no hay discusión, de la intervención o injerencia que ejercía la señora Nadine Heredia, como esposa del presidente de la República, en los actos públicos, en la decisión pública de políticas públicas, llamando ministros, participando en reuniones. El tercer tema que nos preocupa muchísimo son los programas sociales. La propia ministra del MIDIS ha señalado que no ha habido medición en los programas sociales, entonces sí es un tema donde está la plata, porque si tú incrementas presupuesto, debe haber resultados. Y cuarto, que creo que es muy importante, es este tema del impacto de las políticas públicas. Nosotros hemos visto que a lo largo del gobierno del presidente Ollantumala se han incrementado los presupuestos, se han firmado convenios, por ejemplo, con el PNUD, para determinada implementación de políticas públicas, de género, el tema de BK18, pero al final el impacto ni siquiera ha llegado al 20% de aquel que se proponía. Entonces sí creemos que estos temas tienen que ser evaluados, no con un ánimo de persecución, sino con ese principio de la función pública que es la rendición de cuentas. Muchísimas gracias, por estar esta mañana aquí. 8 y 17, continuamos con la información.